Estábamos a toda madre con la mota y así podíamos haberse ido siempre, pero cabrón, no tienes cien, ¿eh? Había que expandirse. Había que expandirse. ¿Neta? Yo tenía que expandirme. Rafa tenía que expandirse. Te quiero mucho, flaco. Vienen por todos nosotros, pero en realidad al que quieren agarrar es a ti. Cuídate las espaldas.